La distribución del trabajo entre los profesionales destinados a la SUPAD se realiza siguiendo las directrices de los letrados de la Administración de Justicia. El secretario coordinador provincial organiza y distribuye el trabajo de los funcionarios y de los letrados de la Administración de Justicia. El personal de la SUPAD no estará adscrito orgánicamente a ninguna UPAD concreta, pero sí estará adscrito funcionalmente a aquella que le asigne el responsable funcional. Por su parte, el funcionamiento y la distribución de tareas en los servicios comunes procesales está basado en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. El letrado de la Administración de Justicia Director, junto con los jefes de sección y los de equipo, organizan y distribuyen el trabajo impartiendo las órdenes e instrucciones que consideren oportunas. Con la implantación del modelo de oficina judicial, se rompe la atomización del sistema tradicional de pertenencia de los profesionales de la Administración de Justicia a un determinado juzgado. La oficina judicial logra con ello racionalizar y optimizar la distribución de los recursos materiales y humanos, para una justicia más ágil y eficaz. En conclusión, es importante recordar que la Administración de Justicia está modernizándose para ofrecer una justicia próxima y de calidad que dé respuesta al desarrollo tecnológico y social y a las necesidades de eficiencia, eficacia, seguridad y agilidad. Para ello, la oficina judicial representa el cambio organizativo necesario que permite una distribución racional y homogénea de competencias, sirviendo de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. El diseño de la oficina judicial es flexible, distinguiendo dos tipos de unidades. Las unidades procesales de apoyo directo, o UPAD, que se constituyen en aquellas unidades de la oficina judicial que asisten directamente a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias. Los servicios comunes procesales, que son aquellas unidades que, sin estar integradas en un órgano judicial concreto, realizan labores centralizadas de gestión y apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan. Se distinguen cuatro modelos de oficina judicial, que se adaptan a las necesidades y a los recursos disponibles en cada partido judicial. En este proceso, los protagonistas del cambio son los profesionales que trabajan en la administración de justicia, de quienes depende el éxito de este proyecto para ofrecer a los ciudadanos una justicia próxima y de calidad. ¡Gracias!